¿Qué causa entre nosotros? Que no es grave, que no es problema, que lo va a controlar la marina, esta es una situación demasiado seria, en donde deben de intervenir gente que realmente conoce del tema, gente científica, gente estudiada, porque no nada más es una basura que hay que quitar y sacar, porque estamos hablando de flora, de fauna, aparte de toda la... Claro, los peces, en fin. Sí, ahora, hablando de este lado, como empresaria restaurantera, que es uno de los rubros más perjudicados, yo creo que todos, o sea, no minimizo ningún rubro, ninguna actividad. Sin embargo, ¿qué pasa con la industria restaurantera? Que es el lugar donde si no tienes dinero, es lo primero que quitan. O sea, si hay un despido, si hay una disminución de ventas, la gente deja de salir. Lo primero que quitan es una visita a un restaurante, porque al súper hay que ir, al médico hay que ir, a la peluquería, a comprar ropa, hay que ir por necesidad de estar siempre parte de la vida. Sin embargo, la industria restaurantera.